En la 13 votaría, en la 13 votaría. ¿La 13? La 13 no, ¿verdad? ¿Por acá? No, allá, allá, en el otro lado. No, con la C. No con la C, con la C. Sí, en el otro lado, en la 13. No con la C, con la C, con la C, con la C.